Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Teleexpo y seguimos bajo el mismo margen de darte muy buenas informaciones y continuamos en tendencia, mi queridísimo Isaac. Si bien es cierto que ya cerramos el hecho de los infocomerciales, seguimos en algo que la gente estaba esperando, eso es una, y dos también que está en tendencia en todas las plataformas digitales. Así mismo es, ya está a la disposición del público el tráiler de la nueva película de Super Mario Bros. Un personaje que se popularizó partiendo del famoso juego de video, pero que ha copado mucho espacio en medios tradicionales como la televisión y ahora especialmente en el cine. Así es, así que vamos nosotros a aprovechar en estos momentos y vamos a ver precisamente el tráiler de esta película Super Mario Bros. Adelante. Super Mario Bros. Behold, the king of the Koopas. Open the gates. 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 Yield. He 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 he. I do not. I finally found it. Now who's gonna stop me? What is this place? Do not touch that mushroom! You'll die! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom kingdom, here we come! It's a waiting movie, Isaac. Because Mario Bros. obviously marks a generation. You're going to see it. I'm going to see it. I have Mario Bros., I have Wakanda Forever. You have the inauguration of Optica La Prosperidad and Mario Bros., that's in the same line. Wow, you're tremendous. You know me too much. We have to add something curious. Chris Pratt is the voice. There's a problem with that. People say that Chris Pratt doesn't sound like Italian. The public has to complacer it. Chris Pratt. Atención, Chris Pratt. The accent. I'm talking to you. Isaac Neil. From here, from Teleexpo. David, you sound like Italian. Bárbaro. Bárbaro. We're going to eat the movie. But... Verdad, Ariela? Exactly. And it's important to say that this Wednesday, you know that the Wednesdays we always try to manage as Flashback Friday. And we're obviously amplifying a lot more about the information of Super Mario Bros. We have that complaint. We have that complaint. No, no, no. Like fans. Si sale otra y no me habla como italiano. No funciona. Voy a ver la de Mortal Kombat. Eres tremendo Isaac. Bueno, señoras, hasta aquí la información como siempre para volver. Hay que irse. Siempre complacidos de poder estar compartiendo contigo. Gracias por el favor de tu sintonía. Continúa con la programación de Teleuniverso Canal 29. Nos vemos mañana. ¡Gracias!